Soy María Rey, editora del blog misestilos.com y en mi plataforma online y en mis redes sociales comparto mi personal forma de entender la moda. Me ha encantado estar aquí en Camarillas porque he podido fusionar arte y tradición con modernidad que voy a seguro aplicar en mis looks. Hola, yo me llamo Fati Clarita, que es mi blog Instagram, tengo 20 y pico mil seguidores y al ser gallega me gusta mucho la moda de Galicia, entonces el encaixe es muy significativo, siempre me gustan los diseños muy ladies y estoy encantada de haber estado aquí, encantadísima. Soy Alejandra Rodríguez y tengo un blog llamado King Grand Lemon de moda, belleza, decoración y otros temas relacionados con el mundo de la moda y vengo aquí a la muestra del encaixe de Camarillas porque llevo muchísimos años conociendo esta muestra y tenía muchas ganas de conocerla. Hola, buenas, soy Uxilla Ventín y acudí a Camarillas a comprobar toda la grandeza del muestro del encaixe de estas ciudades. Hola, soy Carly Hall, Carlota, estoy aquí en Camarillas y la verdad es que los desfiles han sido una pasada y me encantan, así que muchas gracias. Camarillas, donde nace el encaixe.